Antes de dejar este escenario, confirmarles que así como lo hicimos en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario en los últimos días, el día 12 de noviembre estarán actuando para Reconquista y para todo el norte de Santa Fe, los palmeras con la filarmónica de la provincia. Un espectáculo de jerarquía internacional que convocó a más de 60.000 espectadores en Rosario y a más de 90.000 en Santa Fe. Un espectáculo de alto nivel musical, pero además que tiene que ver con la historia de la cumbia santafesina. Así que el 12 de noviembre aquí en Reconquista para todo el norte de Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!